¿Qué dijiste, Juanma? Dijo, Noe, ¿me dejas probarlo? Dije de escándalo. ¡Juanma! ¡Es que esto es un escándalo! Ya estoy por re... ¡Estrella Galicia! ¡Una cerveza de escándalo! ¡Estrella Galicia! Número uno en España, conquistando el mundo. Mano fría, correr despacio sobre mi piel y tu pecho, mi pecho y tu desnudez. ¡Escandaloso! ¡Qué imaginé! ¡Vente conmigo al huerto que está en la risa queriendo ver la promesa que ha roto para volver! Y en este nuevo día vuelvo a creer, tú sabes que te quiero como a nada en el mundo. Vente conmigo al huerto de muy brutal. Y seguí a tus pasos tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par. De par en par que seguía en penumbra nuestro rincón en aquel solo... Cerramos a Bilu, ya volvemos más tarde porque se le ha apoderado el espíritu de Bilu. Mira, uno de tu equipo del Sporting, Mendy, le han expulsado... ¿Y el huerto? Pero que queda... ¿Qué es lo que se puede hacer...